¿Qué tipo de música le gusta a la gente? Una entrevista sobre qué tipo de música le gusta a la gente. Aquí vamos a empezar la entrevista. A mí me gusta la música campesina, los mexicanos. Todo lo que es música campesina vale. No me gusta el rock ¿Hola? ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Cuál es su música favorita? El rock ¿Sí? ¡Medioca! El rock pesado me gusta, me gusta el rock de los 80 también y algo también del rock actual ¿Sí? Sí, pero el rock principalmente Ahora, otra música también me gusta ¿Qué tipo de música es la que más te gusta? Me gusta mucho la música hardcore Bueno, gracias ¿Qué tipo de música le gusta? La ranchera ¿Sí? De todas maneras ¿Qué le gusta de ella? No sé, yo creo que... porque es diferente a todo lo que no El toque de la escordiola, la guitarra y además que uno vaya a Panda Vive es pura ranchera, siempre Bueno, gracias Bueno, gracias ¿Qué tipo de música es la que más te gusta? La que más te gusta No sé ¿El rock? La jabonesa porque es bacán Gracias Gracias ¿Qué tipo de música le gusta? Le gusta el rock, el metal, la música clásica, el rock clásico también Gracias Ya, gracias La música chile grabada No, bravito